¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del Christmas Hack ¡Oh! ¡Qué ganas! ¡Mucho tiempo! Estoy hoy aquí con Patri para preparar... Vamos a hacer cositas con cartón de decoraciones para el árbol y preparar el calendario de adviento de este año porque sí, Patri se ha liado a preparar y ponerme cosas para hacer porque me han obligado... porque me han obligado... porque me han obligado, ¿no? Lo haremos en Stories Así que hemos decidido que vamos a aprovechar una guirnalda que tengo y este año en vez de hacer las etiquetas como hicimos el año pasado haremos dibujos de casitas, cositas así, bolitas de Navidad, lo que se nos ocurra la decoraremos con rotulador blanco, así todo muy casual, con un hilo así muy rústico, natural reaprovechando materiales, cajas de Amazon y estas cosas y entonces lo colgaremos en la guirnalda esta que tengo y lo pondremos en este espejo ya luego os lo enseñaremos, así que ahora nos vamos a poner aquí a charlar, a cortar de otras cosas y a preparar cositas, así que vamos ¡Vamos! 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 Bueno, mira, lo que estábamos haciendo era esto, quedan todas las decoraciones que luego a medida que vaya sacando cada una del calentario irán al árbol y he hecho muchas casitas, estas de Navidad que me encanta ¡Vamos! 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 ¡Voyotes! ¡Vamos! 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 ¡Pues eso! ¡Vamos! 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 ¡Jáinte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Desinf tide pueden escuchuire! Con 2014 ¡Goodよろしく! ¡Eso hermoso! Mira Esto es genial, ¿eh? Esto es súper bonito Además es que con el vinilo, como te hace el suelo, digamos Es la pista de patinaje Está en el lago congelado En frente al pueblo ¡Chao! ¡Hala! Y buscar a Topín ¿Dónde está Topín? ¿Dónde está Topín? ¿Dónde está Topín? ¡Aquí! ¿Dónde está Topín? ¡Aquí! Tiene frío, pobre Pobreta Voy a esperar ¡Aquí! 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 Muy guay Que sepáis que no tengo idea de lo que hay detrás Esto es como lo que hice el año pasado Que Patry y Noem prepararon El calendario de Adviento este año solo lo has hecho tú Y me ha puesto algo Para hacer cada día Entonces pues cada día lo iré Mirando Eso, eso espero Por favor Menos una Sí, menos una Y otra que A ver cómo sale Pero después hay otras que es como Ay, venga, vale Pues nada, eso es lo que hemos hecho para el vídeo de hoy Por si os da alguna idea Para hacer vuestras propias decoraciones para el árbol Porque mi idea es luego usar estas y ponerlas en el árbol Porque son muy chulas Quería probar de hacer algo así reciclado con cartón Y como tenía varias cajas de Amazon y estas cosas Pues digo, vamos a probarlo Y creo que es muy guay Me encanta los que se ha hecho aquí también Gracias Si quieres cuando se acabe te los doy Y te los doy a casa Qué emoción Y te doy casitas mías Porque he hecho muchas casitas Sí Es que toda tu decoración son casitas Mono tema No sé, me gustan mucho ¿Son monos o monos? Sí Pues nada chicos Que esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo del Christmas Bank Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.